El consumo de estupefacientes en Valledupar sigue tocando los círculos estudiantiles pese a las constantes denuncias a través de los medios de comunicación. Este jueves la Secretaría de Educación Municipal admitió que dos alumnos de la institución educativa Loperena Garupal sufrieron una sobredosis. Cuando entraron después del descanso presentaron mareos, vómitos y se desmayaron. La señora rectora llamó a las ambulancias, se trasladaron a dos clínicas de la ciudad. Uno de los estudiantes estaba bastante comprometido con su estado de salud, no reaccionaba. Los estudiantes fueron remitidos a un centro asistencial debido a los vómitos, mareos y desmayos que padecían y a través de un examen toxicológico comprobaron que tenían presencia de alucinógenos en el torrente sanguíneo. Se pudo determinar en el examen toxicológico que se hizo, que fue por consumo de las famosas PEPA, que llaman los estudiantes de hoy, sustancia psicoactiva. Estamos en investigación a través del Grupo Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciendo el acompañamiento a las familias y a estos menores para determinar realmente dónde consiguieron este tipo de PEPA. Ante esta situación, el secretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha, dijo que tomará medidas para erradicar a los vendedores ambulantes que se ubican en las afueras de las instituciones educativas y así evitar que a través de ellos se filtre el suministro de drogas. Sin embargo, esa determinación no sería suficiente toda vez que los vendedores tienen otros medios para comercializar el alucinógeno.